Muy bien, bueno, ¿cuántas locaciones tenía? ¡Qué privilegiados! Yo la verdad que estoy muy privilegiada por estar en compañía de un gran músico de aquí de la provincia, compositor, un alma inquieta, un espíritu inquieto dedicado a la creación. ¡Ay, qué buena definición, ¿no, Tito Oliva? ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido. Hola, muchas gracias por ese concepto. Me paseo, ¿no? Me levanta así el espíritu. Muy bien, bueno, bienvenido. Sé que venís de Mendoza, tenés un disco nuevo, estás a full. La verdad que hemos arrancado un año que a pesar de la crisis que hay, ¿no? Sí. Con mucha actividad salió este disco nuevo, este álbum que se llama Folclorucho, que estamos un poco ahora haciendo toda la movida en las redes, en los medios, para que se conozcan, se difundan, para luego hacer ya la presentación en vivo. Bien. Y bueno, mientras tanto sigo trabajando en las cosas que yo hago siempre, que son las que me mantienen, digamos, en acción. En acción. Bien. Bueno, contame de este disco nuevo, cómo surgió la idea. El nombre, la verdad que es lindo, ¿no? Sí, ahí me gusta porque es divertido, básicamente porque es divertido. Y tiene que ver, fíjate, que le da continuidad al proyecto anterior con este grupo Neotango Trío, que hicimos el disco que se llamó Tangaucho. Sí. Este se llama Folclorucho. Bien. Y le da como una cierta coherencia a esa idea que teníamos de generar una música actual, pero con una fuerte impronta de nuestra cultura, ¿no? Entonces, el nombre Folclorucho hace alusión a eso de que, a pesar de que vos cuando lo escuches decís, no es folclore, pero está en tránsito o puede llegar a serlo o está coqueteando con esa forma, con ese género, ¿no? Bien. Entonces, tiene que ver con lo que yo le llamo ese enfoque satelital de lo regional, ¿no? Como ver nuestro lugar, nuestro país, pero en vez de la tradición más, digamos, ancestral, verlo desde el satélite. Bien. Que es como que mirá desde otra perspectiva, pero que igual ese paisaje está, ¿no? Bien. ¿Quiénes te acompañan en este trío? Bueno, este trío está integrado por Esteban Calderón en Bandoneón, Nicolás Bustos en guitarra, y en esta oportunidad, en este disco, se sumó Federico Samat en batería y Diego Vega en contrabajo. Bien. Que, bueno, yo creo que han sumado a esta propuesta del trío un nuevo color, una cosa que tiene también un cierto tinte, también rockero, si quieres, ¿no? Que me hizo como también rememorar como viejas épocas en que yo tocaba con bandas como Pleiades, por ejemplo. Oh, estamos hablando de... Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, pero... Claro, la época del rock sanjuanino. Tal cual, de los orígenes, casi. Exacto, exacto. Mirá, Tito, y bueno, ¿cómo surgió la idea de, en este trío, ir trabajando esta modalidad, digamos, musical que ustedes hacen, primero con el tango, después del folclore? ¿Se vendrá otro, con otro estilo también? Sí, seguramente, seguramente. Y, en realidad, no es que sea... A mí nunca me gustó como decir, bueno, en qué góndola del súper va a estar... Claro, en casillarte. Exacto, si va a ser folclore, si es tango, si es jazz, si es música clásica, no sé. Entonces, es como que puede ser cada una de esas cosas. Y, bueno, la búsqueda justamente está en tener una especie de personalidad, si se quiere, musical y un lugar de enunciación y un color que remita a Argentina. Tengo amigos, músicos muy reconocidos, que les ha gustado mucho este trabajo nuevo. Que a mí me gusta siempre la opinión de gente amiga que está en el tema porque es como que a uno lo sitúa, lo ve dónde está parado, un poco lo que decís vos también, hacia dónde puede ir, ¿no? El devenir de esto que estamos haciendo ahora. Y yo creo que este álbum, Folclore Lucho, es muy interesante en ese aspecto, que abre como muchas posibilidades. Muchas ventanas. ¿Cuántos temas tiene el trabajo nuevo? Son cinco temas. Bien. Y está disponible para aquel que quiera escucharlo en todas las plataformas. Sí. Está en YouTube, en Spotify, en Tidal, en Apple Music, etc. Y, bueno, pueden escucharlo, compartirlo, poner un like de vez en cuando. Claro, por si se les escapa con el mal, pueden poner un like. Para motivarnos también a nosotros a continuar. Porque creo que algo conversábamos recién del tema de las plataformas. Y es un tema muy interesante porque hay tanta cantidad de información. Yo creo que vivimos una época como de sobre información, por lo menos musical, ¿no? Entonces, en el sentido que es muy difícil, decir, bueno, voy a escuchar esto, ¿no? Porque hay tanto. Es como si vas a una biblioteca y hay millones de libros. Sí, ¿por dónde empiezas? Y puedes folcar al agarro primero. Claro. Y un poco, como te decía, la ventaja de todas estas plataformas es que están disponibles todas. Ahora, la desventaja es que hay tanta oferta que cuesta mucho focalizarse en una. Exacto. Sí, yo te consultaba porque, bueno, vos dijiste tus inicios en Pleiades. O sea, desde eso, donde costaba que alguna compañía te grabara, costara grabar, a esto donde se sube de un momento para el otro y ya está disponible para el mundo entero, ¿no? Tal cual. ¿Cómo lo evaluás, digamos, de este cambio tan vertiginoso? Y, bueno, por un lado es muy positivo en el sentido que hay muchas voces que pueden mostrarse y expresar lo que sienten, lo que quieren decir, pero también está eso de que en esa sobreoferta por ahí es muy difícil también llegar a la gente que uno pretendería, ¿no? Es complejo. Y yo creo que de alguna manera todos los músicos, todos los artistas que estamos produciendo cosas nuevas también enfrentamos ese desafío, ¿no? De cómo hacer para que lo que hacemos se escuche porque, en definitiva, para eso trabajamos. Exacto, sí. Para eso se trabajaba antes cuando se vendía un disco, para eso se trabaja ahora también que hay estas plataformas, ¿no? Tal cual. Bueno, vos dijiste que se venía la presentación. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, presentar el disco es, bueno, tocarlo en vivo. Sí. Estoy ahora como gestionando la fecha concreta para ya promocionar eso, pero, como te decía, ahora he estado más enfocado en la difusión, en hacer notas para medios de Buenos Aires, bueno, para mostrarles lo que se está haciendo acá en el lejano oeste. Claro, que de acá también sale, se exporta music también. Bueno, Tito, y contame, ¿estuviste en Mendoza estos días? No, para ayer, justamente, se hace en Mendoza, se llama varias ediciones, el festival de jazz del lago se llama, festival muy lindo que podríamos copiar. Se hace en el lago del parque de San Martín, hay como una gilita y se arma un escenario y, bueno, eso se llena de gente y también hay gente inclusive que no alcanza a entrar ahí a la isla esa y se quedan en los alrededores del parque. Bueno, y tuvimos la oportunidad de mostrar cosas que he hecho yo con mi grupo Jazz Cordillerano, que es otro de mis proyectos, con Gustavo Meli en batería y César Costanzo en bajo, y también se sumó Nicolás Bustos en guitarra. Y la verdad que tuvimos una recepción muy positiva, la gente realmente valoró mucho lo que hicimos y, bueno, y es una oportunidad más de mostrar lo que hacemos, ¿no? Muy bien, buenísimo, Tito, la verdad que genial todo esto que estás haciendo, por eso te dije un espíritu inquieto. Y sé que seguís pensando, seguís maquinando más cosas. Así que, bueno, esperamos con ansia la invitación para ir a ver a la presentación de Folclorucho y, bueno, a escucharlo en todas las plataformas. Por ahora, claro, que vayan escuchando. Y se vaya preparando. Que se vayan preparando y, bueno, y también degustándolo porque es como, bueno, un buen vino, ¿no? A veces con una sola escucha uno no llega a apreciar todo el contenido de una obra musical. Bien, ¿y en los cinco temas participaron todos componiendo? En tres grabamos los cinco y en otros dos solamente el trío original. Bien, ¿todas composición tuya? Todas composiciones mías, sí. Bueno, genial. Y, bueno, que en estas composiciones también se habilita, digamos, como tiene mucho que ver con el jazz, hay partes que cada uno hace su propio aporte creativo, improvisando sobre el esquema de cada tema, ¿no? Bien, buenísimo, Tito. Bueno, un gusto haberte tenido aquí en Sonda TV. Esperamos otra vez ya. Muchísimas gracias por la invitación siempre de ustedes y agradecido. Bien. Bueno, Raúl, ha sido tu un bloque musical, así que vos ves. Me encantó porque yo soy amante del tango, me gusta mucho la música y el gran Roberto Tito Oliva, que es un placer tenerlo con nosotros, después de tantos años y uno de los músicos más significativos y más importantes que tenemos en San Juan. Bueno, nos vamos al corte entonces, Raúl. Exactamente, tal cual, adivinás vos, además, tenés esas cuestiones, ¿no? Una cuestión mística dando vuelta por ahí. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa y ya volvemos.